¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Princes! ¡Aquí está queriendo verlos! ¡Qué ganas de hacer! ¡Con esa chatube así! ¿Cómo te suele decir que en este último concierto de la familia aquí en el canal? Pues feliz, feliz de poder compartir el escenario con mi familia Somos tres generaciones en un escenario Con mi abuelo, con mis tíos Y pues nada, poder estar aquí Donde mi abuelito piscaba melones Y pues aquí es donde empezó pues esto de la familia O más bien la dinastía Rivera ¿Cómo te enseñó tu madre? Te pones una diosa y arriba a trabajar Sí, no hay de otra, yo creo que pues por eso estoy aquí Yo siempre lo digo, la música es mi terapia La música me ayuda a curar mi alma o cualquier cosa Así que yo aquí presente Chiquis y como decía tu mami Cuando pasaba un momento difícil Estoy acá atrás Cuando pasaba un momento difícil Ella siempre venía y daba a los demás Sí, siempre que tenemos que dar la cara Y pues ser responsables Y tenemos aquí un trabajo Y más que nada esto es algo bonito Que estamos haciendo Fira en el campo para los campesinos Algo con mi familia Así que pues nada, hay que seguir adelante ¿Qué te llevas con esta experiencia? Pues la verdad un gran orgullo de poder decir Que mi abuelito estuvo aquí Este... Y pues por su esfuerzo y por su trabajo Pues aquí estamos todos Y eso la verdad me llena a mi de orgullo Me llena de... De esa... De esa fortaleza De decir yo tengo un poco Hay que seguir adelante Y más nada de sacar la familia adelante ¿No? Oye chicos ¿Tú quieres usar esa palabra de la fortaleza? ¿Dónde sale esa fortaleza? ¿Dónde sale esa fortaleza? Y más que nada Con lo que hiciste Y en la ocasión ¿De dónde salió todo? Dios Dios es el que me da la fuerza De seguir adelante Y mi fe Y pues tranquila ¿Por qué le hiciste hacer Esta separación oficial? Ahorita la verdad Siento que ahorita no se trata No podemos hablar de eso En este momento Esto es de gira en el campo De los campesinos Y quiero respetar eso ¿Verdad? Así que les pido por favor Que respeten Ahorita no es el momento Pero si estoy bien Gracias a Dios Y les agradezco mucho Que estén aquí Que vengan hasta acá Porque es algo muy bonito Mucha cosa ha sido Muchísimas gracias Sabemos muy bien Como última pregunta ¿Cómo quieres vivir? En este momento En este momento Sabemos ya todo lo que anunciaste Sabemos que es algo privado Tú personalmente ¿Cómo quieres avanzar? Como siempre lo he hecho O sea, trabajar Empacar a mí en música Mi familia Mis hermanos Mi persona Yo creo que estos Ya mero se termina este año Que ha sido muy difícil Para todos No soy la única Que está sufriendo Que está pasando por estas cosas Así que Yo nomás enfocarme En lo que quiero Para el siguiente año Y es lo que estoy haciendo Y enfocarme en mi música Porque la verdad La música es lo que me ayuda muchísimo ¿Cómo haces tu salud? Gracias De salud estoy muy bien Así que Muchas gracias Dios te bendiga Un besito I love you Thank you Muchas gracias Thank you Si van a tomar No se atravesen 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 Muchas gracias